Oh, yeah, oh, oh Julio Marvel sobreestala el track Misiones panorámicas Micojerones El encapuchado Con este frío viajando desde las páginas de un libro Imagino rincones, quizás jamás pueda llegar porque mi corazón es vidrio Lloro y me limpio en mi diluvio, claro, oscuro y turbio, canto y me alivio ¿A dónde puedo llegar cuando estas letras me sirven de exorcismo? Liberación y catarsis es lo mismo, amor convertido en terrorismo Tu egoísmo, sangre, egocentrismo Si aún no estás comprendido, habla contigo Lo escribo como lo pintaba Goya Yo no soy nada, por eso la noche pasa como si nada Silba las balas, supera otra guerra con la mirada Conmocionada, la ilusión maniatada Y un manantial en mi cara Son esenciales las ganas Donde quedan las fuerzas por las mañanas Quiero recorrer un ala jugando con sus piernas en la cama La misteriada La misteriada Cuando te duele y a la vez no sientes nada La misteriada Calles vacías, luces apagadas La misteriada Puede que pierdas la razón que vuelva y no veas nada La misteriada Ilusiones ópticas, paraíso mental lleno de granadas No me pidas la tierra que no hay para todos No me pidas la luna que la luna es de los lobos No me dures que tus ojos son pa' mi solo Yo en tu paraíso descontrolo y a veces hasta vuelo Ser hielo, escupir en fuego, matar miedos Mirar al espejo, hacerme viejo Dejo que el aire se lleve mis deseos La musa no capaz de saciar mis deseos Me protege un ángel negro En duelo como un fariseo Cuando piso terreno y anhelo Entre cuatro paredes como un prisionero Me refugio aquí dentro ya que el mundo desprende veneno Qué mala vida, lo noto en mis dedos Aunque quieran no pueden tocar su pelo Qué mala vida, lo noto en mis dedos Aunque quieran no pueden tocar su pelo La misteriada La misteriada Cuando te duele y a la vez no sientes nada La misteriada Calles vacías, luces apagadas La misteriada Puede que pierdas la razón que vuelva y no veas nada La misteriada Ilusiones ópticas, paraíso mental lleno de granadas Noches detenían de esperanza intenso Cuando tormentas de palabras relampagueaban a nuestras bocas La misteriada La misteriada Él es igual La misteriada